Aquí Luis Abinader, revestido de maquiavelo, hace un análisis de la situación y aquí usted puede incluir al mismo Hipólito Mejía y ambos llegan a la conclusión de que simplemente no pueden competir con el PLD porque no tienen recursos económicos. ¿Pero quién entonces en el tinglado de la sociedad dominicana sí tiene recursos para competir, es decir, dinero líquido para afrontar los costos de una campaña o precisamente esos narcos? Una de las estrategias más brillantes de la política dominicana en los últimos 50 años así podríamos describir lo que hizo Luis Abinader y el PRM pero más en concreto el presidente de cara a las pasadas elecciones y es una estrategia que está rindiendo sus frutos ahora cuando vemos que Miguel Gutiérrez tiene que ir a Miami a entregarse cuando vemos que Miki López también tiene que o se entregó o lo capturaron el punto no es ese, el punto es que ya está en manos de la justicia norteamericana y si fuésemos a hacerle caso a Ángel Martínez quedan todavía varios miembros de ese partido que tienen o ocupan cargos a nivel legislativo que faltarían por entregarse o que le echen manos pero aquí el punto es el siguiente una pregunta ¿Cree acaso usted que Luis Abinader no sabía previo a la campaña que esos elementos no estaban involucrados en esos hechos que actualmente la justicia norteamericana les está embriagando? Claro que sí lo sabía el presidente nos miente cuando pretende hacernos creer que eso a él le tomó por sorpresa amén de que él se tiró fotos con esos elementos pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué llevó a Luis Abinader a permitir que estos individuos fuesen no solo elementos que aportasen al partido sino que incluso llegasen a ocupar curules en el Congreso porque se les permitió ser candidatos en las elecciones del año 2020? Vamos a explicar señores una estrategia muy fina ¿Cómo fue que Luis Abinader se metió en el bolsillo a estos narcos? Para que usted pueda comprender qué fue lo que se dio aquí tiene que recordar que el PLD duró 20 años en el poder pero tiene también que recordar que Danilo Medina hizo su emporio económico pero que antes que él lo hizo Leonel Fernández es decir, ambos salieron con un networking de elementos comprometidos con ellos porque se hicieron muchos, decenas, cientos, miles no sabemos negocios con el Estado ahora, eso a su vez, es decir, una permanencia tan prolongada en el poder hizo que de cara a las elecciones del año 2020 un partido cuasi neonato como lo es el PRM tener que competir de tú a tú con ese mismo PLD de demarcación en demarcación a nivel congresual y a nivel municipal simplemente se le abriría el pecho porque no había forma humana en la cual el PRM consiguiese los recursos económicos para competir de tú a tú con ese PLD con cada uno de sus candidatos y es esa realidad y aquí es donde usted comienza a entender esta brillante estrategia y yo sé que a muchos esto podría asquearle sé que a mucha gente esto podría indignarle pero recuerde que ya en el pasado he dicho señores, en la política, lo querramos o no el código moral que se maneja no es el mismo con el cual nos despachamos usted y yo no es el mismo canon no es el mismo paradigma entonces aquí Luis Abinader revestido de Maquiavelo hace un análisis de la situación y aquí usted puede incluir al mismo Hipólito Mejía y ambos llegan a la conclusión de que simplemente no pueden competir con el PLD porque no tienen recursos económicos pero ¿quién? entonces en el tinglado de la sociedad dominicana si tiene recursos para competir es decir, dinero líquido para afrontar los costos de una campaña oh, precisamente esos narcos y es por eso que se les permite no solo donar dinero sino ser candidatos para garantizar ellos mismos no, que el dinero que se invierte de alguna forma se recuperaría señores, fue una estrategia de Luis Abinader y de Hipólito Mejía permitir que estos elementos fuesen candidatos del PRM porque era la única forma en la que podían competir de tú a tú con el PLD y en efecto, míralo ahí ganaron y no era digamos, legislador Miguel Gutiérrez no, por así decir y eso que siguen vinculándose en hombres era una estrategia ahora lo que estos individuos no esperaban es que iban a ser entregados tan alegremente pero precisamente hijos míos de eso se trataba porque ahora el PRM ahora Luis Abinader se queda con esas vacantes vacías en el Congreso y adivinen qué puede colocar a su gente aquellos que no tenían recursos para competir la justicia norteamericana les hizo el favor de despejarles el camino pero yo voy más allá y aquí sí que la cosa se pone buena ¿acaso no cree usted que el gobierno norteamericano la inteligencia norteamericana no estaba al tanto no sabía de esta estrategia y aún así lo consintió pero lo consintió porque el gobierno norteamericano ya no quería saber de Adilio Medina ya no quería saber del PLD en el poder entre otras cosas irónicamente por un error que está cometiendo ahora mismo Luis Abinader su giro hacia China miren cómo se van conectando las cosas una tras otra ahora bien de momento lo que sí queda es que ahora el PRM sí podrá ir colocando algunos elementos en el Congreso que quería que fuesen los digamos diputados senadores etcétera idóneos pero que no podían competir porque no había dinero pero ese dinero sí lo tenían los narcos usted ve cómo es la política cómo es la política yo no sé si amplificar esto y pensar que en otras partes del mundo la política también se maneja así no sé de momento vivo en República Dominicana y aquí me quedo pero cuando me toca canalizar cosas del extranjero nos vamos entonces a nuestro canal internacional Terradar 3.0 por ahora en este el otro canal de Aneudi Santos les acabo de revelar lo que es para mí la estrategia más fina que ha implementado hasta ahora en el juego de poder en toda su historia Luis Abinader permitir que estos elementos del digamos del oscuro y bajo mundo de las sustancias ilícitas sean candidatos no para que una vez entregados a las autoridades norteamericanas con esas curules en el congreso vacías puedan colocar a los elementos que ellos de entrada querían que fuesen esos candidatos y luego legisladores vamos a olvidarnos de momento de lo moral un momento un segundo al menos de nuestra moral y ética y vamos a decir que dentro del juego de poder al más puro estilo House of Cards esta jugada de Luis Abinader fue brillante un segundo un segundo